Vamos a darle un poquito de reggaetón a la cosa. Vamos a ponernos un poco más dulces y vamos a darle un poquito de caramelo. ¡Dale, volví a ese caramelo como suena! Todo el mundo van a ir de arriba a ver que yo se os vea esta noche. La gente del fondo también participa, claro que sí. ¡Tol el mundo arriba! ¡Ven, ven! ¡Arriba, arriba, arriba, mami! ¡Mira cómo tú lo dices! Suéltate el pelo, trame esa boquita como un buen caramelo. Mami, tú te sientes sexy y me pones crazy cuando sin dudarlo tú te rozas sin miedo. Suéltate el pelo, trame esa boquita como un buen caramelo. Mami, tú te sientes sexy y me pones crazy cuando sin dudarlo tú te rozas sin miedo. Oye, morena, ya llegó la hora. Sancurando tu cuerpo la zona se descontrola. Yo sé que aquí te gustas y que también te encanta. Cuando suena mi ritmo se te hace la falta. No, 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 no. Te hace falta el alcohol para activar mi sentido. Dale duro el tempo y mostrame el ombligo. Hacelo seis entretenidos. Tú eres un caramelo, quiero que estés conmigo. La cabeza, te trataré como princesa. Tú estás bien bonita, de los pies a la cabeza. Relax, vamos a hacerlo sin más. En el núcleo parecí que tra, tra, tra. Suéltate el pelo, trame esa boquita como un buen caramelo. Mami, tú te sientes sexy y me pones crazy cuando sin dudarlo tú te rozas sin miedo. Suéltate el pelo, trame esa boquita como un buen caramelo. Mami, tú te sientes sexy y me pones crazy cuando sin dudarlo tú te rozas sin miedo. Oye mamita, apaga la luz. Yo sé que tú estás ready, pues vamos a darle a full. Es mi adicción, no me puedo controlar. Si están tus labios cerca yo lo quisiera besar. Es un hechizo raro que desatar. Solo una mirada a mí me atrapa. Desde que llegaste tú eres para mí. Vamos a un lugar prohibido sin fin. Suéltate el pelo, trame esa boquita como un buen caramelo. Mami, tú te sientes sexy y me pones crazy cuando sin dudarlo tú te rozas sin miedo. Suéltate el pelo, trame esa boquita como un buen caramelo. Mami, tú te sientes sexy y me pones crazy cuando sin dudarlo tú te rozas sin miedo. Ok mamita, aquí lo sabes, te traigo el ritmo nuevo. Tendré Rodríguez aquí, improvisando para que lo baile, para que lo postre también. Ok, no se debe confundir esto. Simplemente esto es para ti. Esto es para ti, para nadie más. ¡Listo!